Bueno, pues antes que todo agradecer por esta entrevista y sí comentar que estos cinco ejes de las cinco S fueron parte de nuestra carta de navegación y lo que nos daría dirección durante esta administración y a un año pues tenemos resultados en cada uno de los cinco ejes principalmente en el Aguascaliente es seguro incluso el día de ayer hicimos entrega de equipamiento para nuestra corporación municipal hicimos la entrega de 55 motocicletas las cuales tienen doble propósito ya que pueden ser urbanas, rurales o todoterreno y eso pues va a mejorar los rondines va a mejorar la percepción entregamos equipamiento de chalecos antibalísticos entregamos armamento pero no solo eso, sabemos que una buena policía no solamente depende del equipamiento sino que requiere también de la profesionalización de la formación permanente, de la formación continua y no solo en el ámbito profesional sino también emocional y es por eso que también hemos ido trabajando de la mano pues con estos aspectos y bueno pues comentar también que actualmente estamos preparando dos generaciones que están a punto de graduarse dos generaciones de cadetes son 60 y está por iniciar su curso de formación inicial otra nueva generación de 30 cadetes entonces esto es muy importante porque viene a robustecer a nuestra policía esto es parte de las acciones más importantes que podemos destacar en el tema de seguridad bueno y tomando en cuenta también que recientemente el Secretariado Ejecutivo Nacional ha certificado a nuestra Academia Municipal de Formación Policial como un instituto superior de formación policial es decir, que policías de otras partes de la República que tomen cursos o actualizaciones tendrán una validez nacional ante el Secretariado del Ejecutivo Nacional que depende de la Secretaría de Seguridad Pública entonces son avances muy importantes en el tema de seguridad por no mencionar otros aspectos y bueno, en el tema del Aguascaliente Solidario hemos puesto en funcionamiento 500 pulseras rosas porque hemos dicho que estamos con ellas y aquí es muy importante resaltar que las mujeres pues no tienen por qué sentirse inseguras cuando caminan no tienen por qué sentirse inseguras cuando van en un traslado de su casa al trabajo o a una escuela y es por eso que hemos apoyado con 500 pulseras rosas ahorita en una primera etapa las cuales tienen un botón de alerta que están conectadas al C4 y si alguna de ellas siente que está en una situación complicada principalmente puede ser que alguna de ellas tuviera una orden de protección o ha sufrido indicios de algún tipo de violencia y pues para tratar de que el agresor realice alguna conducta que pueda dañarla más esta pulsera lanza una alerta al C4 están georreferenciadas por GPS y eso permite que nosotros podamos monitorear en donde se encuentra la persona que pudiera sufrir alguna situación entonces en esta primera fase ya tenemos 500 pulseras rosas operando y fuera de ello también hemos estado capacitando a nuestras policías y sobre todo en temas tanto presencial como telefónica para quienes sean víctimas de violencia creo que esto es algo muy importante y es un mensaje muy fuerte y que tenemos que seguir trabajando para seguir garantizando la seguridad de las mujeres hemos trabajado en los pasos seguros ¿qué son los pasos seguros? bueno pues hay algunas zonas despobladas oscuras, con maleza y que son tránsitos para ir al trabajo a la escuela o simple y sencillamente para realizar algunas necesidades cotidianas como ir a surtir el alacena entre otras cosas y hemos estado trabajando también en que estos pasos sean seguros por poner algunos ejemplos como lo que viene siendo en la terraza y Tierra Buena por donde pasan las torres de alta tensión donde hemos limpiado donde hemos desmalezado y donde hemos iluminado estos caminos otro ejemplo en Lomas del Mirador y Morelos dos también que es un arroyo y pues que era un arroyo muy peligroso lo hemos limpiado y hemos iluminado por donde es el tránsito ahí pues no solamente de las mujeres también de los niños las niñas que cruzan a la escuela en lo que viene siendo las terrazas de ojo caliente por segundo anillo ahí también trabajamos otro paso seguro y bueno seguimos destacando también en el tema del aguas calientes saludable pues estamos trabajando muy fuerte en el tema del agua hemos pondremos en operación 10 nuevos pozos en un año de ejercicio de trabajo 10 nuevos pozos 5 de ellos ya se encuentran operando como es el caso del barrio de San Marcos en la Pedro de Alba y 25 de abril como es el caso de Natura como es el caso de La Soberana como es el caso bueno algunos otros más que también ya están que ya se encuentran operando y que se han sumado pues ahora sí que al déficit que hemos tenido en el tema del agua hemos estado trabajando en rehabilitaciones también rehabilitaciones de los pozos haciendo limpiezas principalmente y esto permite que los usuarios tengan agua de mejor calidad agua más limpia agua con menos arro agua sin arena principalmente y sobre todo que aumentamos el caudal de los pozos también sin necesidad de tener que seguir perforando cada vez más es algo que también tenemos que cuidar ahí los equilibrios y bueno eso es parte del Aguascaliente es saludable hemos trabajado con estaciones saludables en algunos parques que fue otro de los temas que planteamos en este eje hemos rehabilitado parques que bueno que la sociedad nos ha pedido y como el caso de la línea verde donde ha tenido una rehabilitación plena y justamente pues para que siga siendo un área de esparcimiento en el eje del Aguascaliente es sostenible pues hemos realizado una inversión muy grande en lo que es nuestro relleno sanitario nuestro relleno sanitario es un referente a nivel nacional a diario se recolectan 1200 toneladas de basura existen en todo el municipio más de 4600 contenedores y es toda una logística que se tiene que lograr pero no basta solo con llevarlos a un depósito o a nuestro relleno sanitario si no estamos certificados y si no cuidamos el manejo que hacemos de estos residuos desde su traslado hasta su confinamiento y la disposición final que la gente de Aguascalientes sepa que nuestro relleno sanitario incluso genera energía ya que el gas metano que se genera por los residuos sólidos que se encuentran pues ahora sí que se encuentran bajo tierra se genera un gas que se lo convertimos en la electricidad lo inyectamos al sistema de distribución de CFE y de ahí se puede vender a diversas empresas y donde estamos generando aproximadamente 600 kilowatt hora creo que esto es algo muy importante en el tema del Aguascaliente sostenible comentar también que hemos realizado arborizaciones donde se han plantado y garantizado que estos árboles tengan una sobrevivencia más de 2000 árboles digo han sido muchos más las que se han donado en nuestro vivero pero podemos hablar de estos más de 2000 árboles y de estas arborizaciones que se han hecho porque finalmente lo hacemos donde tenemos líneas moradas y donde utilizamos nuestras plantas tratadoras para poder garantizar el riego y podemos garantizar que van a sobrevivir y que podemos empezar a generar bosques urbanos algo muy importante aquí es que también en conjunto con la iniciativa privada principalmente con Coparmex pues hemos estado trabajando en un tema para ser sujetos del mercado de bonos de carbono a través de la embajada de Reino Unido y donde buscamos nosotros mitigar la huella de carbono a través de estos proyectos y poder también acceder a recursos internacionales en el tema del mercado de los bonos de carbono a través de presentar proyectos que garanticen que cada vez podemos tener proyectos sustentables y bueno en el quinto eje del Aguascalientes sobresaliente pues parte de ello es que muestra de ello es que el día de hoy vamos a recibir varios reconocimientos por parte del gobierno del estado y por parte de la OGDE porque hemos hecho una gran simplificación de trámites en nuestras ventanillas como el hecho de que quien quiera realizar alguna modificación en su vivienda y que no sea mayor de 60 metros puede realizarlo desde la comodidad de su hogar desde la comodidad del internet o puede realizar este trámite en línea y entre muchos otros trámites que hoy a través de nuestra plataforma de pagos como pagar el predial entre otras contribuciones pues ya no es necesario hacer filas ya no es necesario trasladarse comentarles que nuestro en el CAM que está en López Mateos pues también es uno de los mejores a nivel nacional ya que se pueden realizar 226 trámites tan solamente en este lugar se han atendido 333 mil usuarios en lo que llevamos de esta de esta administración entonces ese es un Aguascalientes sobresaliente hemos colocado más de 200 puntos de internet en toda la ciudad no solamente bueno no solamente en la ciudad en la zona rural en la ciudad comunidades como el Locote como la Teresa como Santa Cruz de la Presa comunidades como Cotorina de Coyotes el Duraznillo Santa María de Gallardo en la estación Cañadonda donde hemos estado trabajando para que también tengan acceso al internet gratuito y lo más importante también ofrecimos desde nuestra campaña en el quinto eje del Aguascalientes sobresaliente que la línea verde no solamente sería una línea verde de esparcimiento físico sino sobre todo también de acceso a internet gratuito hoy la línea verde en sus prácticamente 12 kilómetros lineales desde Lomas del Ajedrez hasta Villas de Nuestra Señora cuenta con acceso a internet gratuito a una velocidad de 50 megas es internet patrocinado lo realizamos en conjunto también con empresas y desde luego también con CFE con quien también a través del gobierno tenemos convenios y bueno pues ha sido esto yo creo que un gran logro sobre todo porque garantizamos que la banda ancha pues cada vez esté más al alcance de todos y queremos disminuir ahí la brecha digital que existe en Aguascalientes pues es parte de los trabajos que hemos estado realizando y bueno hay uno que fue con el que empezamos que está en el eje del Aguascalientes saludable acabamos de inaugurar el Instituto Municipal de Salud Mental el primero en su tipo a nivel nacional donde tendremos atención presencial donde tendremos atención con un centro de telepsicoterapia 24 horas a través de una línea telefónica 9 10 10 99 y donde hay todo un grupo de psicólogos con experiencia profesionales para dar una atención a quien padece algún problema aquí el tema es que exista la confianza de acercarse al Instituto Municipal de Salud Mental se los he dicho cuando estoy en alguna colonia en algún fraccionamiento cuando tienes un problema médico una infección pues acudes al médico general si tienes un problema legal acudes a un abogado pero si tienes un problema de presión o te sientes inseguro o insegura puedes acudir sin ninguna pena al Instituto Municipal de Salud Mental para eso estamos para ayudar y aquí la misión en este caso de los psicólogos es que las personas que llegan salgan mejor de como entraron entonces pues es parte del trabajo que hemos estado realizando en este primer año de labores y estas son algunas de las acciones más sobresalientes en lo que vienen siendo los cinco los cinco ejes que nos planteamos pues la clave ha sido el trabajo la clave ha sido el trabajo hemos dicho que trabajamos intensamente la clave también ha sido la coordinación con los otros niveles de gobierno no podemos hablar de un municipio seguro claro con todas sus problemáticas pero si no existe una buena coordinación con el Estado una buena coordinación con la Federación no podemos hablar de una ciudad limpia de una ciudad iluminada si no tenemos también el equipamiento necesario en el caso de servicios públicos pues hemos dotado al área tanto de camiones compactadores para la recolección como de las plumas de las grúas para la reparación de luminarias entonces pues la clave también ha sido un ejercicio racional de los recursos un ejercicio digamos austero también de los recursos para que podamos garantizar que nuestros servicios públicos no pierdan esa calidad incluso muestra de ello es que seguimos conservando de acuerdo a Fitch Ratings seguimos conservando una calificación de triple A más con perspectiva estable que solamente la tienen tres municipios a nivel nacional Metepec San Pedro Garza García y Aguascalientes entonces parte de la clave ha sido esa un manejo responsable de los recursos públicos bueno las complicaciones las complicaciones más fuertes a las que nos hemos enfrentado pues ha sido en el tema del agua indudablemente y no es un tema tanto digamos de suficiencia sino que es un tema de administración y de inversión hay zonas que padecen la falta del recurso y hay otras zonas donde no existe problema o incluso donde tenemos un superávit el tema es que tenemos que seguir haciendo las inversiones en redes de conducción para que si en una zona nos falla un pozo pues poder trasvasar de una zona a otra de hacer centros de almacenamiento los cuales estamos haciendo estamos a punto de inaugurar una de las reservas más grandes de almacenamiento de agua que estará en el oriente en la parte más alta de la ciudad esto es arriba de Real del Sol y Haciendas de Aguascalientes ahí estuvimos el día de ayer a un kilómetro de donde está este gran tanque elevado son tanques de 13 metros de alto de 20 metros de diámetro de 5 millones de litros y bueno esto va a garantizar que en esas zonas si nos falla algún pozo pues a través de usando la gravedad pues podamos garantizar el servicio pero si a lo que nos hemos enfrentado las mayores dificultades pues ha sido cuando algunas colonias sufren la falta del abastecimiento de agua y el tener que estar viendo como resuelves en el momento con pipas o si puedes hacer alguna línea de conducción pero esto no se hace de un día para otro digo nos pasó en el Ojo Caliente 3 y donde pues nos llevó prácticamente un mes el hacer una línea de conducción de casi un kilómetro desde Villerías hasta Ojo Caliente 3 pero bueno finalmente ya se construyó y seguimos trabajando pero eso ha sido digamos uno de los mayores problemas a los que nos hemos enfrentado si el agua sigue siendo el principal reto y más porque el próximo año pues tenemos una concesión que ya llega a su fin y tendrá que buscarse un nuevo esquema de operación ya sea directa o a través de una licitación y estamos trabajando en ello estamos trabajando actualmente con el Banco Mundial el Banco Mundial es un referente a nivel internacional como un gran estructurador de proyectos y es por eso que hemos decidido hacerlo de la mano del Banco Mundial acercarnos con Banobras y sobre todo Aneas que es un quien conjunta todos los operadores de agua del país que ya tienen experiencia que no están en una curva de aprendizaje y pues de tomar las mejores prácticas para confeccionar el mejor modelo que más se adecue a nuestro a nuestro municipio ese es el ese es sin duda uno de los mayores retos no hay un día de la semana en nuestra agenda que no tengamos un tema de agua simplemente el día de hoy pues más tarde estaremos visitando el Pozo de la Herradura donde estamos realizando una limpieza el día de ayer estuve en Ojo de Agua ahí en lo que fue la privada Delicias en el Infonavido Ojo de Agua donde pues prácticamente teníamos un drenaje colapsado ya se está rehabilitando se está haciendo nuevo una red de drenaje de 150 metros como lo hicimos también recientemente aquí en el centro en la calle José Fortís de Domínguez y seguimos trabajando pero siempre en nuestra agenda está el tema del agua está el tema de alguna red sanitaria está el tema de alguna planta tratadora de agua o está la construcción de algún colector sanitario lo cual es muy importante siempre hablamos del agua dulce y en ocasiones como que no hablamos del tema de los colectores sanitarios que son igual de importantes de las plantas tratadoras que son igual de importantes porque si no llegan a funcionar pues nos generan un problema de salud pública en las zonas donde se encuentran entonces siempre en la agenda es algo que tenemos presente digamos que este año fue un año para el tema de obra pública donde realizamos una inversión de más de 100 millones de pesos en carpetas estuvimos trabajando muy fuerte en el tema de lo que fue la movilidad en diferentes zonas de la ciudad carpetas nuevas en Mahatma Gandhi Sur de tercer anillo a la central de abastos en Nakosari de segundo anillo a tercer anillo en primer anillo de lo que es Abostaderito hasta Nakosari carpeta nueva en la parte de primer anillo en el oriente desde H. Escobedo hasta Las Viñas o Infonaví Las Viñas en el centro pues estuvimos trabajando en la rehabilitación de carpetas en Allende en Emiliano Zapata en Libertad en Álvaro Obregón embasques del mercado desde Barragán hasta Zaragoza petróleos mexicanos desde Independencia hasta Quiles Cerdán estuvimos trabajando fuerte en el tema de obra pública en el tema del agua en el tema de seguridad pública que es lo que sigue tenemos que seguir trabajando en el equipamiento de las dependencias finalmente es una ciudad que sigue creciendo de las pocas que tienen un crecimiento demográfico y migratorio entonces que sigue seguir realizando inversiones trabajar en el tema de la sincronización de los semáforos que es algo muy importante invertir en cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial porque sabemos que si es importante los policías pero también se ocupa de la tecnología y seguir equipando a las diferentes dependencias como el caso de obras públicas en la adquisición de maquinaria el hospital veterinario es un pendiente que tenemos que fue parte de lo que ofrecimos y no solamente porque sabemos que quienes tienen sus mascotas es algo muy importante sino también por un tema de salud pública ya que ahí estaremos trabajando las esterilizaciones estaremos trabajando en el tema de vacunas y otros niveles de atención entonces es parte todavía de los pendientes que nos quedan que nos quedan por resolver muy cercano no solamente a través de los miércoles ciudadanos sino que simplicemente ahorita en este informe pues estamos haciendo presencia directamente en las colonias estuvimos el día de antier en la Vicente Guerrero el día de ayer estuvimos en Real del Sol y cada día estaremos en un lugar distinto regresando dando la cara entregando de manera personal los resultados o un resumen de nuestro trabajo que estamos realizando y bueno pues yo creo que esa es la esencia del gobierno municipal por eso se habla del primer nivel de atención así como en los centros de salud se menciona que son los primeros niveles de atención lo mismo pasa con el municipio porque pues el ciudadano llega directamente a la presidencia ¿por qué? pues porque es la presidencia municipal la más cercana digamos a sus servicios más básicos pasa como en una casa en una casa tú quieres que esté iluminada entonces el gobierno municipal pues se encarga de tener una ciudad iluminada quieres tener una ciudad una casa segura pues el gobierno municipal tiene que trabajar desde la policía preventiva queremos que sea una casa con servicios tener agua tener agua caliente tener agua fría entonces pues es parte también de lo que realiza el gobierno municipal y sobre todo que sea cálida queremos tener camiones en buen estado parques en buen estado y bueno pues es parte de lo que realiza el municipio por eso es el nivel de autoridad más cercano a la gente porque es el que está es el primer contacto de sus necesidades más básicas bueno pues me siento muy diferente la verdad es que el municipio es una experiencia yo creo que de las más ricas dentro del tema político porque te da si lo sabes aprovechar te da una experiencia te da un conocimiento de tu municipio de sus comunidades de sus servicios públicos de tus policías de las áreas de reglamentos parques, jardines alumbrado medio ambiente te da un mapa te da una radiografía de lo que viene siendo tu municipio un municipio yo lo he dicho que surge en 1575 que vamos a cumplir 447 años de edad que tenemos casi 950 mil habitantes 780 mil en la zona urbana el resto en la zona rural y vas confeccionando el tipo de ciudad un municipio muy pujante porque tan solamente en finanzas nos damos cuenta cuando una persona vende una propiedad porque nosotros tenemos un ingreso que se llama el ISABI el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y donde se realizan 1200 operaciones diarias 4800 operaciones mensuales aproximadamente y donde más del 70% tienen que ver con la vivienda es decir es un municipio donde hay gente que tiene una casa de segundo uso compra una nueva pero gente que está migrando a vivir a Aguascalientes y por eso sigue creciendo los servicios tienen que seguir creciendo entonces te da una radiografía te da un conocimiento y te da pues sobre todo una gran experiencia si la sabes aprovechar y si la sabes sortear también no es tan sencillo pues porque hay que estar con el día a día y donde no puedes descuidar los temas de seguridad los temas de servicios públicos entonces pero yo creo que es el trabajo de los más emocionantes de los más emocionantes que existen y donde todos los días son diferentes porque no sabes qué va a surgir el día de mañana si llega la lluvia no sabes a través de protección civil si en alguna colonia se inundaron si la gente perdió sus pertenencias si tienes que acudir para ver en qué puedes solidarizarte y mostrar tu empatía entonces pues la verdad es que es es muy dinámico el municipio y pues si me siento me siento diferente es algo pues que ya nadie me podrá quitar lo que he vivido y lo que he aprendido pues decirles que seguiremos trabajando intensamente que el municipio pues es la casa de todas y de todos y que la responsabilidad debe ser compartida que si queremos tener una casa en buen estado y el municipio es la casa de todas y de todos pues que todos no que pongamos un granito de arena que sean carretillas de arena para mantener limpio el frente de nuestra casa y para saber convivir respetar los límites de velocidad y trabajar con el valor del respeto el respeto en todos los sentidos el respeto a los adultos mayores el respeto a las mujeres que haya que sea el respeto el eje transversal de nuestra sociedad y de nuestra forma de vida